Este servicio de tourbus une a las ciudades de Santiago, La Serena y Vicuña, en el Valle del Elqui En Santiago, el bus pasa primero por el terminal San Borja, entre sus andenes 30 y 41 y después el bus pasa al terminal Alameda, en la zona de tourbus Este capítulo de Ando en Bus es presentado por mi libro Corte de Cinta el cual recopila una serie de mis mejores experiencias de vida y relatos además de los servicios corporativos de blogs y generación de contenidos digitales que ofrezco Algo positivo de tomar el bus en Alameda es que sales directamente desde el metro Universidad de Santiago Esto es el panorama del terminal cerca de medianoche, nuestro bus fue la unidad 2690 uno de los nuevos buses premium incorporados en 2017 En este bus, los asientos cama premium están en el segundo piso incorporan reclinación completa, pantalla de entretenimiento individual un amplio espacio para estirar los pies, almohadas, frazadas y puerto USB Yo me fui en el asiento 15, en el asiento panorámico individual salimos a la hora del terminal Alameda, había varias unidades de tourbus y un par de condorbus en el lugar Posteriormente, tomamos General Velázquez para ir rumbo al norte del país La almohada destaca por ser rica y bien blandita Tras salir de Santiago, el auxiliar nos entregó un kit con agua mineral, unas galletas, audífonos y antifaz En otros servicios incluso se dan calcetitos Acá ven el asiento cama premium ya instalado Se pone una colchoneta para poder quedar en posición horizontal y así tener un cómodo descanso En este viaje yo mismo tuve que instalarlo y también ayudé a otra pasajera a ponerlo de este modo También uno se pone el correspondiente sin tribun de seguridad Después de Coquimbo, que es lo que se ve en el video, nos dieron el desayuno que consiste en un té y un brown Llegamos al terminal de buses de La Serena y acá bajó a la mayoría de los pasajeros En el segundo piso quedé como único pasajero por algunos momentos Al lado ven una unidad de buses origen San Andrés, rumbo al Quique Que de hecho también apareció en el canal anteriormente Aprovechando que quedé solo, desaproveché de grabar harto acerca de estos asientos cama premium y del bus mismo Ustedes saben que me encanta esto El bus cuenta con dos asientos salón cama abajo y 20 asientos cama premium arriba En total la capacidad es de 32 asientos Es una configuración nueva de este servicio En el comienzo los cama premium solo se ofrecían abajo y eran 6 asientos Este segmento ha crecido mucho en Chile Antes de ir a Vicuña, el bus pasó a descargar el baño y estuvo un rato parado Yo estaba feliz con tener el bus para mí solito Yo estaba feliz con tener el bus para mí solito El entretenimiento de Bantalla Touch tiene películas y juegos Hay un catálogo con varias categorías de películas Se puede ver la sinopsis y otros datos Uno conecta el audífono y puede controlarlo directamente en la pantalla touch O con el control remoto Yo vi un pedacito de una película de Avengers En el viaje a Vicuña seguí durmiendo hasta que llegamos El sueño me la ganó Nos tocó llegar cerca de la hora de amanecer a esta linda ciudad del Valle del Elqui Creo que este viaje fue muy bonito El bus es muy cómodo y con tecnología de punta El snack y el desayuno estuvieron bien En general fue un muy buen viaje Recuerden que en administracionytransportes.cl hay una guía completa Sobre los mejores buses de Chile, los mejores buses para ir a La Serena La parte de la sección Ariel de Viajes en La Serena Todo eso se lo dejo en la descripción de abajo También hay más viajes contados en el sitio web Lo mismo que en el libro Corte de Cinta Donde cuento parte de mis muchas aventuras Ojalá que hayan disfrutado de esta experiencia de viaje En la unidad Tour Bus Premium 2690 Nos veremos en otra ocasión Recuerden suscribirse a distintas redes sociales Comentar y compartir este trabajo Si es que les gustó Un abrazo gigante y bendiciones